También se ha registrado una participación buena. Nosotros siempre queríamos que fuera mucho más en cada ejercicio electoral. Pero ha habido, pese a la pandemia, ha habido una muy buena participación. Hacemos un reconocimiento a toda la ciudadanía porque lo ha hecho con mucha responsabilidad. En casi todas las casillas se registró el cuidado de cada persona cumpliendo con los protocolos de seguridad en el sentido de guardar sana distancia. Y eso se le reconoce a la ciudadanía. Me parece que es muy importante que en esta jornada electoral también se haya, en términos generales, haya habido una actuación muy pacífica por parte de la ciudadanía. Se tienen registrados algunos acontecimientos como apertura tardía de casillas, por un lado, en otros lados nos comentaban de coacción del voto. Todo ese tipo de situaciones se van a integrar en las denuncias correspondientes. Primero hay que estar bien informados, hay que tener todos los elementos para que lo podamos hacer. Con relación a algunas encuestas de salida que se están ya difundiendo en medios de comunicación o de la sociedad civil, nosotros queremos ser muy respetuosos de las autoridades electorales y vamos a esperar a resultados oficiales para que podamos tener más información y más adelante estaremos informando. Vamos a estar aquí un rato más para estar informando conforme nos vayan reportando a nuestros compañeros en los distintos distritos. Vamos a contar con mayor información y se las estaremos anunciando. Pues de entrada, también agradecer a todos los compañeros, quiero aprovechar este momento a todos los compañeros de nuestro partido que participaron en el tema de la defensa del voto, de su participación en cuidarlas sencillas y ser representantes generales, a todos nuestros compañeros, compañeros y compañeras, candidatos en cada uno de los municipios, el trabajo que están realizando. Nosotros tenemos la certeza de que todo ese trabajo que hicieron se ha recompensado con nosotros y compartimos esa idea o la visión que tiene nuestro secretario de organización que hay resultados o encuestas que anuncian un resultado muy en el plan, pero no es un resultado definitivo, tenemos que esperar a nuestros compañeros que están en cada una de las casillas y en cada una de las secciones para que nos vayan otorgando y entregando todas las evidencias para ir corporando y sancionando y también estaremos atentos a todos los resultados que vayan cumpliendo nuestra autoridad electoral y que es el órgano que está regulando esta elección. Nuevamente agradecerles también a los medios de comunicación que cumplieron hoy toda la jornada electoral y la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas que salieron hoy a aquí y su otro. Eso es la idea de una democracia que todos tengamos que participar para poder elegir a la persona que nos esperamos en la bancada. En tanto, en total, en local, en local, en local, en local, en local. Para que ya empezamos a entregar sancionamientos para los municipios, de los platicos locales, de los centrales, cuál avance y cómo van a ver los resultados. Gracias, profesor. Muchas gracias, el número de que tengamos más información, por supuesto que salgan los independientes de nada con nosotros. Gracias. Hola amigos de Central, buenas noches. Pues como acaban de escuchar en este breve mensaje, la dirigencia de Morena, la dirigencia estatal acaba de señalar ante los comentarios de encuestas preliminares sobre que le dan un posible triunfo a Lalo Rivera, pues ellos señalan que esperarán los resultados oficiales del PREV, de las autoridades del Instituto Electoral del Estado, para emitir un posicionamiento, por lo que también refieren que no darán de cierta forma crédito a estas encuestas hasta no tener los resultados oficiales. Este fue el comentario, el posicionamiento muy breve, muy preciso. Ahorita vemos que ya se están retirando. Tal vez regresen en unos momentos, en unas horas. Ya cuando las autoridades electorales empiecen a dar los datos preliminares. Sin más, amigos de Central, estén pendientes de nuestras redes sociales. Aquí los vamos a tener en las redes, tanto en nuestra página oficial, la página principal, el minuto a minuto de lo que suceda. Actualmente estamos en uno de los hoteles de Centro Histórico, donde se le conoce el llamado Bunker, que es donde se va a reunir la militancia junto con medios de comunicación para ver cuál va a ser la postura y cómo es el avance del conteo de votos. Así que, sin más, estén pendientes de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram, hasta en TikTok. Ahí estamos en todos lados. Y sigan con nosotros. Miren, vamos a una entrevista rápida. Estamos atentos a todos los resultados que nos van a enviar a nuestros compañeros que están dentro de las casillas, que están contando los votos y que van a tomar evidencia de los resultados finales. Y sobre todo también respetar la autoridad electoral. Hasta que se emite un resultado oficial, pues también estaremos atentos a eso. Entonces, en las próximas horas ya estaremos dándole seguimiento, estamos dando seguimiento a los resultados de los municipios que están al interior del Estado, de los diputados locales y de los diputados federales. Cuanto vayan los avances, nosotros también estaremos informando. ¿Pero en la capital no tienen resultados positivos? Vamos a estar colobrando todas las informaciones. ¿A qué hora está emitiendo un mensaje? Aproximadamente 8, 8 y media que viene el primer corte. Oiga, abandona un poco a la candidata, no lo vimos en eventos políticos con ella. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ah, es un tema que traemos. Miren, nosotros estamos en la lista plurinominal y todo el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional es que ningún candidato a nivel nacional, tanto en lo local como en lo federal, que esté en la lista de plurinominales, puede hacer campaña para que no sea motivo de fiscalización. Más bien, fue un tema de partido, no es... Y es de Morena, no es una regla del Instituto. En el Diputaciones, ¿cómo vamos? ¿Cómo le fue a Morena? ¿Tiene algún detalle, un avance? Ya hay algunos comentarios. Más cada 8.30 ya tenemos el primer corte. Dirigente, en caso de que los resultados no le favorezcan a los candidatos de Morena, en específico al caso de la capital, impugnarán ante tribunales federales. Mejor esperemos a los resultados, yo creo que sería especular ahorita. Oiga, ya las encuestas declaran como ganador a Eduardo Rivera. Mira, nosotros ahorita estamos emitiendo el presionamiento como nos corresponde, como Comité Ejecutivo Estatal. También esperaremos los distintos posicionamientos de los demás candidatos que hay al interior, sobre todo de las ciudades más importantes. Y también les estaremos informando. ¿Hay voto de que ir a la señora Morena? Esperaremos. Gracias, dirigente. Amigos, como acaban de notar, pues el dirigente no quiso emitir un posicionamiento muy claro, se entiende un poco esta parte, el conteo, todos son preliminares, todavía no hay un resultado oficial del PREP, pero también él rechaza decir si la candidata Claudia Rivera vendrá o no, independientemente de los resultados, a mostrarse. Evidentemente que sí gana, pues tendrá que dar aquí algún posicionamiento. Mientras tanto, estamos al pendiente de lo que sucede a minuto a minuto, como él ya dijo, entre 8, 8 y media. Esperan que den los primeros resultados del PREP, donde ellos emitirán ya un posicionamiento. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok e Instagram, con el minuto a minuto de todo lo que suceda en estas elecciones 2021.